bienvenidos al canal de mundo emprendedor hoy te mostraré la nueva aplicación que ha lanzado google muy parecida a instagram para compartir fotos seguir a personas dar me gusta y comentar publicaciones de otras personas está muy interesante en la descripción de este vídeo te dejaré el link para que instales esta aplicación y antes de comenzar si es la primera vez que visitas este canal te invito a suscribirte es totalmente gratis y subimos vídeos todas las semanas sin más triángulo empecemos de forma sorpresiva google ha lanzado una nueva aplicación llamada friendly pics la cual básicamente tiene la estructura y funcionamiento de instagram y además ya se puede probar en su versión web y aplicación para ios friendly pics es muy sencilla de utilizar basta con acceder a la versión web y lo guiarnos con nuestra cuenta de google o facebook es importante mencionar que por el momento este nuevo servicio sólo funciona para compartir fotografías aquí no haces vídeos ni tampoco creas historia y mucho menos puedes mandar mensajes a otros usuarios al menos por el momento lo único que puedes hacer es añadir un texto a la fotografía que quieres compartir también es posible encontrar amigos y seguir a otros usuarios que hayan compartido contenido en esta red social además también tenemos la oportunidad de comentar las publicaciones de los demás usuarios de la plataforma y recibir notificaciones cuando otros interactúen con nuestras publicaciones lo voy a mostrar rápido el funcionamiento de esta plataforma yo por ejemplo me encuentro aquí en la pestaña de home si tú deseas buscar a tus amigos familiares conocidos puedes hacerlo a través de palabras clave como vamos a hacer dando clic donde se encuentra esta lupa y al igual que facebook instagram y otras plataformas de redes sociales aquí a través de palabras clave vamos a colocar por ejemplo yo le puse m und y pues mi perfil se llama mundo emprendedor para quienes desean seguirme simplemente lo selecciono y aquí ya me encuentro en mi perfil yo como todavía no posee nada pues no va a aparecer nada pero aquí si le damos clic donde dice fit podemos ver las publicaciones de otras personas que en su momento han publicado algo y yo ni siquiera los tengo ni siquiera he dado like ni hecho nada pero aquí se muestran un filtrado como si fuera instagram y aquí por ejemplo yo le puedo dar un like y puedo comentar aquí yo también puede subir mis imágenes yo por ejemplo le doy un clic en este botón naranja y voy a colocar una imagen que acabo de crear yo por ejemplo voy a seleccionar esta imagen y aquí podemos colocar algún algún texto relacionada a esa imagen yo lo voy a escribir lo siguiente no poner hola a toda comunidad bienvenidos y gracias por su visita y simplemente damos clic en este botón que dice subir esta foto y esperamos unos cuantos segundos está y ahora me aparece un post si desea recibir notificaciones por si alguna persona le da like a tus fotos o algo pues simplemente activas este switch ok ya está activado el switch y aquí está mi imagen que acabo de colocar ahí también aquí me va a aparecer el número de likes y el número de comentarios que tenga esta imagen y conforme vaya pasando el tiempo pues google va a ir aumentándole el número de funciones a esa plataforma pero por lo visto está muy buena y ya éste vemos que hay muchas personas que ya se están registrando este fue mi post así es como quedó con esto damos por concluido este vídeo en donde te mostré el funcionamiento de friendly pics coméntanos aquí abajo si crees que tiene buen futuro en la web esta aplicación si te gustó este vídeo ya sabes déjanos un like y ayúdanos a compartirlo en las redes sociales y si deseas recibir más vídeos como este suscríbete a este canal y si ya estás suscrito activa la campana de notificaciones para ser el primero en recibir los nuevos vídeos muchas gracias por tu atención te saluda adrián dueñez hasta la próxima